Cata, ya te cachamos Cata Yo alabando no quiero a ninguna, yo me molesto Yo desde el momento de alabando no quiero que me quiten Es que mira, pues yo le fui a hablar, vale Yo le fui a estar a una olla porque Víctor me dijo que fuera a hacer café Y yo le hablé y no me contestó Y por eso dice ella que estaba alabando y no quería que nadie me molestara Cata, no, eso no es Cata Pues eso pienso yo Eso no es Cata Decir la verdad Porque la Cata está brava y hasta con nosotros la está emprendiendo verdad Porque como la chiqui a veces mira chico, chico vení para acá Chico vení chico Ya te seguimos Cata, gracias Cata Está nerviosa se pone la Cata Y se ve porque Cata anda molesta con nosotros Porque como ella está trabajando aquí con nosotros Y como que ella te pide algo y la Cata se le queda viendo algo malía Y por eso es que la Cata anda molesta Que pasa que como yo casi estoy acostumbrado Como hemos trabajado, trabajan mujeres Y como son compañeros de trabajo Tiene que uno estar ahí Aunque uno no quiera Porque mala onda, yo enojado Eso así no, porque si uno trabaja enojado algo le pasa a uno A él te va a andar alegre Eso es lo que tengo yo Sí, pero a mí como que ya me dio penita Porque veo como enojada la Cata Y digo yo será Ahorita que estaba allá y yo estaba viendo a Chico Y ella de aquí me miraba así Cata ¿Sos celosa, ma Cata? ¿Sinceramente sos celosa? Sí, sos celosa, Cata Bien, es celosa ¿Te das cuenta, Chico? No Ahorita cuando nos vayamos, Chico Ahí te cuidamos porque la Cata te va a dar, Chico Vaya, Chico ¿Dónde lo vas a dejar hoy, Cata? Debajo de la cama, Cata Debajo de la cama A veces miro porque digo yo a ver cómo está trabajando para yo seguir igual, o sea, seguir el procedimiento igual Yo puedes trabajar en común, puedes así Sí, cabal No, pues fíjate que ahorita que Chico vino, que salió ya de almorzar Vino aquí y se le quedó viendo a la Chiqui, se le quedó viendo Porque la Cata la comenzó a ver como Quien dice, yo quiero ir a agarrarse el pelo, guau ¿Ya te tragaba vos? Ya menos la tragaba, mira Ya te tragaba, Chiqui Sí, yo se va aquí y le digo al negro Ay, mira la Cata como me mira, le digo yo al negro Maliada, Cata, sos maliada La Cata anda molesta, está con nosotros Yo soy así No, porque viste No, otra vez es que hemos venido No, porque viste la otra vez que nos estaba ayudando, pues Puchica, ella va a diablar Pero ahorita, ¿no? No, yo no me salaba yo ninguna Hasta mis hijos rematan Esas son mentiras, Cata Esas son mentiras No, por eso es que andas enojado Porque la vez pasada que solo vos nos ayudaste Y no estaba el chico Estabas ahí activa, estabas trabajando con nosotros Mira, chico, ese día vaya a hablar aquí Porque ella aquí trabajó con las mujeres Y nosotros estábamos allá arriba, puchica Pero nosotros hoy día nos que Pah, risa y risa, puchica Pero ahorita vaya a hablarle nosotros Ni nos contes Sí No me hablen, dice la señora No me hablen, dice Riluego, mira Ahorita no quiero que nadie me hable Y eso que pasó fue en la mañana, ¿verdad? Sí, en la mañana Y ya estaba chico trabajando con nosotros Sí, ya estaba ¿Y qué te dijo cuando le fuiste a hablar? Este, Cata, le digo Me prestaste una olla No, allá está, me dijo Ajá Es que donde fue, le digo yo Y entonces le hablé a tu suegra Yo le dije Me presta una olla Le dije Vaya, está bien, vaya a agarrarlo allá Y entonces le dije Que me lo viniera a mostrar, ¿va? Y cabal vino ella Y yo le dije ¿Por qué la Cata anda enojada? Me hizo nada más así, ¿va? ¿La Cata lo hizo así? No, la suegra de la Cata Ah Cata, ¿pero por qué volteas la cara? Mira la chiqui Quédate leyendo ¿Va que eso es? No es eso ¿Qué es entonces? Allá abajo Allá abajo Se deja en la llanta, don Víctor Don Víctor Vos, Cata Ya te vi, Cata Estás celosa Vos, chico La Cata ha sido celosa con vos ¿Qué bueno? Pues ¿Anteriormente has helado con alguna mujer? No ¿No? ¿Hasta ahora? No O sea, a veces ya es decisión de ella ¿Ya son celos o qué crees que es? Como les vuelvo a repetir A mí me gusta trabajar en un tipo Ahí en unión Pues A veces hay mujeres Hay Pero vos Solo ojos para la Cata Sí Es cierto Ya ves, Cata Entonces no peleen a la Cata Porque el ¿Cómo se llama? Te quiere solo a vos El chico te quiere solo a vos, Cata Y a veces me siento mal usted Porque tal vez vas a Por tu culpa se van a dejar No, y como habían contado Que la Cata había agarrado a una persona Cata, has matado mujeres, Cata Ya viste Cata ¿A quién le pegaste, Cata? A la Giovanna A la Giovanna Ya viste, entonces O sea que vos, Cata, vos sos cinta negra, va Va que sí El chico le dio las clases de karate Y ahora van a servir para darle a chico Cuidado, chico Te van a dar Ya dijo ya que te va a dejar debajo la cama En el piso dijo que la va a dejar O tal vez te dejas debajo el puyetón Tú Pero si te das cuenta La Cata ya se puso brava ¿Estás brava, Cata? No, no, no Estás bien Estás brava, Cata Ya te vi Bien Mira Con el nivel te va a dar en la nuca Con la chiqui es que está molesta Sí, así, tío Que conmigo está ¿Estás molesta, sí o no, Cata? Pero grande es cara, leíco, mira Desde ayer estás brava, Cata Y ahorita que traía el fresco, compréstame Ahorita que traía el fresco, así le das, mira Toma Así te hizo, chiqui Así te hizo, chiqui Chiqui, así te dijo Ay, es que la Cata, cuando se le mira a su carita de alejo Fue muy celosa Sí, así hicieron La Cata sí que era chico, igual como chico también Pero el chico dice que respeta Si En cambio la Cata lo celan más Sí, ¿sí? Porque yo estaba que, este, que tratando de quebrar una piedra y cabal, mira Te dio en el ojo, chiqui Ajá, sí Y los pedacitos dijo y me dijo, chico, a Sí, lo hacía bastante Tener unos lentes, me dijo chico, a Ajá, por eso te maleaste más, va Porque el chico le dio los lentes Chico le fue a dar un par de lentes, va Porque yo estaba Estamos metiendo piedras también, ¿verdad vos? Sí y como chico donde le pegó cabalito le reviró a los dos y luego buscó un par de lentes fueron lentes de malla que te dio por eso estás molesta va Cata por eso es que estás molesta yo sé que sí Cata me voy a alejar entonces no, lo jodido está imagínate imagínate vos chico de que vinieron todas las mujeres que andan ahí y estés trabajando con ellas y solo vos ay Dios la Cata no te habla digo yo pero imagínate si la si pusiéramos a la chiqui con chico a trabajar en una llanta yo te aseguro que la Cata le viene ahorita fijo no le va a dar cena no le vas a dar cena al chico vos Cata o no si hay si el doy no pero vos no le vas a dar por enojo no, no bien, contanos por qué estás brava Cata o no se puede saber eso no podemos saber Cata es de usación de más pendejo si es cosa personal no hay problema pero tal vez va a rematar con la chiqui me alejo con los personales que lo tienen que hablar cuando nosotros nos vayan con la chiqui con quien tenés que hablar con chico o con la chiqui o con otra persona con chico porque creo que son tres personas con quien tenés que aclarar eso con chico, conmigo o con la persona que con quien con quien es el problema Cata no hay de aquí no es ni una de nosotras Cata segura porque si no nos vas a dejar con la duda si la verdad que si tenés problemas con la chiqui pues di una vez aclarar eso yo con aquella no tengo problemas verdad no es que yo me sorprendí porque cuando estaba sirviendo el fresco así miraba servía el fresco pero me miraba o sea que no es mentira o sea que si en verdad traba los ojos o sea que sos de aquella que cuidas a tu marido sos mujer que cuida a su marido Cata no lo cuidas ya ves él no te deja salir a vos no tampoco Cata y a vos no te gustaría salir a algún lado a algún baile o que se yo no te gusta salir no te gusta o chico no te deja no te gusta segura Cata la parranda nunca te gusta no no está jodida la cosa está jodida la cosa está jodida la cosa pero bueno Cata entonces gracias por el fresco ahí ya que nos refrescamos un poquito no estaba bien rico nos cayó re bien la verdad porque es de pura papaya pura papaya natural sí sí la verdad que sí pero hasta a ver al rato la chiqui ya va así por qué mira la Cata se ríe mira ya lo estoy viendo te das cuenta pero por qué será hay que aclararlo solo ahí vas a ver al ratito cómo se le va a quedar viendo algo fuera de video mira mira ya ves te das cuenta Cata ahí se echa de ver todas las cosas pero bueno yo estoy trabajando así decíle decíle claramente Cata yo no te voy a quitar tu marido no no Cata como yo te voy a quitar tu marido yo tengo el mío así pues yo tengo el mío decí pues sí yo tengo el mío me llegue bueno amigos claro Cata bueno amigos vamos a agarrar este video por acá entonces nos vemos hasta la próxima bendiciones gracias ¡Gracias!